El recorrido de mitos y leyendas Este magnífico evento de nuestra fiesta del río Para la región de Urabá y para el municipio de Chiburodó Es de mucha motivación Estamos de fiesta Estamos de fiesta Este es tan hermoso acá en Chiburodó Y lo estamos pidiendo gracias a nuestro alcalde Daniel Alvarez Sosa Alcalde gracias, Dios lo bendiga Este es apenas el abrebocas El primer día de fiesta Vamos a tener gran cabalgata Y el domingo Desfile de carros antiguos Son programaciones que no se habían visto en las fiestas de Chiburodó Y que gracias a Daniel Alvarez Sosa Lo estamos pidiendo, lo estamos sintiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!